Buenas noches, soy el alumno Samir Ponsa Marcelo del colegio 1260 de la Mauta. Hoy vengo a presentar mi pintura, representando a esta grada secundaria, que me basé en alguna de paca en jauja, que es esta. Me basé en las historias y sus leyendas, como la pequeña sirena que está acá. Sus historias, sus costumbres, siempre me las relataban de niño. Me gustaban mucho. Y quise transformarlo en una pintura que represente casi todo eso. Como ese viejo atardecer que una vez vi en ahí, o la nieve que fundían en sus montañas. También un poco de fantasía defendiendo el difuminado y la sirena. Me encantó su historia. Una sirena recordando su aldea, la ciudad que está abajo del mar. Sus historias, a veces son un poco terroríficas, pero son buenos. Me gustó mucho su acabado. Y mis padres también, que son provenientes de Akoya, jauja. Muchas gracias por ver. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!